Alianza Petrolera Categoría Sub-17 avanza con paso firme en el Torneo Nacional Categoría Sub-17. Es un proceso que viene ya hace cuatro años en la institución. Yo tuve la fortuna de recibir el proceso este año. En los años anteriores había estado el profesor Ronald Orozco en cabeza del proyecto. A inicio de año se hizo la convocatoria y obviamente se mantuvo la base y a partir de ahí llegaron jugadores importantes y destacados en el medio local. El equipo petrolero se encuentra entre los 70 mejores equipos del país en esta categoría. Bueno, el balance positivo, gracias a Dios, el domingo anterior tuvimos el paso a la siguiente fase. En estos momentos nos encontramos en los 72 mejores equipos del país de 365 que arrancaron en la primera fase. Hoy estamos ya preparados alistando todo para afrontar el partido de ida de la tercera fase. Sus últimos enfrentamientos, el cuadro amarillo y negro de Barranca Bermeja, ha sido con equipos de Norte Santander. De Norte Santanderiano, en ese caso de Cúcuta, ha sido un nivel muy alto, son equipos muy atléticos, muy fuertes, muy competitivos. A la postre que de los dos equipos de Santander que había en la fase anterior, cuatro equipos de Cúcuta clasificaron, entonces habla muy bien del nivel. La máquina amarilla categoría sub-17 tendrá otra prueba de juego este fin de semana en Villa del Rosario. En la fase 4, donde queda la mitad de los equipos, 35 más el mejor perdedor de esta tercera fase, y ahí sí ya entraríamos a competir con equipos de otras ciudades. En este momento se está jugando todo por zonas, ¿no? El equipo es dirigido por el licenciado Dairon Montesinos.